Hola, un saludo muy especial para toda la comunidad Cambridge. Iniciamos la semana con muy buenas noticias gracias al talento de nuestros estudiantes. Manuela Ramírez, de décimo A, ocupó el tercer lugar en un torneo nacional de tenis. El pasado 23 de septiembre quedé en el tercer lugar del torneo nacional Interligas de Tenis. El más importante de la categoría de junior en todo el país. La competencia se realizó en Pereira y yo representé al departamento en la categoría sub-18. Juego tenis desde los 4 años, un deporte que me encanta porque fui aprendiéndolo y tuve la fortuna de ver a mi hermano mayor jugarlo desde que era pequeño. Hoy en día mi hermano está becado en Estados Unidos gracias a este deporte y mi sueño es seguir sus pasos en un futuro. Quisiera decirles a todos los niños y jóvenes que están viendo esto, que si les gusta el deporte, que si trabajan duro y practican constantemente, pueden conseguir sus sueños. También queremos invitarlos a las asambleas de padres que inician hoy 19 de octubre. Este es un espacio muy importante en donde voy a poder compartir con ustedes las proyecciones del año y todo lo que estamos soñando para nuestro colegio. Otra buena noticia es que nuestros seniors estuvieron visitando las universidades en Medellín y Bogotá el pasado 4 a 8 de octubre. Esta es una gran experiencia para ellos como acercamiento a la universidad, a las residencias universitarias y a todo lo que implica este nuevo paso en su vida. Esta visita está muy buena para nosotros, ya que así podemos conocer más programas que los universitarios nos ofrecen y las oportunidades de becas que estas tienen. Lo que más me ha gustado de esta visita es conocer más a fondo la Facultad de Medicina, que es en la que quiero estudiar, y ver las propuestas que nos da esta universidad. Se puede destacar de todos la infraestructura impresionante, las opciones que nos ofrecen a nosotros como estudiantes y cuán interconectadas están las carreras entre sí, me parecen muy chéveres. Este viaje nos pudo abrir la mente a diferentes variedades de experiencias y universidades y nos ayuda mucho más a profundizar nuestro conocimiento sobre las carreras que nosotros estamos eligiendo y en sí nuestro futuro universitario y para trabajar. Hemos tenido mucho mejor acercamiento a las universidades, en términos de que hemos conocido los campus, algunos profesores y hemos visto muchas personas. Entonces creo que nos estamos relacionando de una mejor manera con este ámbito de las universidades a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando poco a poco. Por último, me alegra reportarles que hasta el momento no hemos registrado un solo caso de COVID-19 en el colegio. Esto quiere decir que nuestros protocolos de bioseguridad funcionan y quiero invitarlos a que sigamos cumpliéndolos de una manera muy estricta por el bienestar de toda nuestra comunidad. Con esto quiero despedirme, no sin antes desearles una excelente semana.